Soy Giordano Bruno, nací en enero de 1548 en Ñola y fallecí el 17 de febrero de 1600 en Roma. Mi filosofía se caracteriza por una audaz combinación de racionalismo y misticismo, donde abarco aspectos religiosos, filosóficos y cosmológicos. Mis ideas revolucionarias y consideradas herejes en mi tiempo me llevaron a enfrentarme a la iglesia, y lamentablemente, a un destino trágico. En mi cosmovisión, defiendo la idea de que el universo es infinito y que al verga innumerables mundos habitados. Rechazo la concepción aristotélica de un universo finito y cerrado, y abrazo el sistema liocéntrico propuesto por Copérnico, donde el Sol es una estrella más y no el centro del universo. Un pilar fundamental de mi filosofía es el panteísmo, una creencia en la presencia divina en todas las partes del universo. Para mí, el universo es un organismo animado con alma, en constante movimiento y renovación. Mis primeras obras exploran el arte de la memoria o mnemotecnia, que es considerado una disciplina mágica en el Renacimiento. Creo firmemente que, a través de la memoria de imágenes mágicas, podemos obtener un conocimiento profundo de la naturaleza y la realidad. Además, defiendo la magia como un medio para acceder al conocimiento de los motivos y sentimientos que guían las acciones de los seres vivos. Estos motivos afectivos fundamentales, como el amor y el deseo, son esenciales para entender la naturaleza humana y su relación con el universo. En mi visión, la magia no es simplemente una superstición, sino una poderosa herramienta para obtener una comprensión más profunda de la realidad y los procesos que la rigen. Mi objetivo principal es reformar la religión, la moral y la política de mi época. Mi visión del universo y mi defensa del libre pensamiento me han llevado a enfrentarme a la Inquisición. Tras un largo y doloroso proceso, fui condenado a morir en la hoguera en Roma en febrero de 1600.